Si estás pensando en comprarte una Babolat del 2022, en este vídeo vamos a analizar de la mano de los especialistas de Babolat, de todos los product managers de la marca y sobre todo, si quieres ganar una y quieres entrar en el sorteo, espérate porque al final del vídeo te explico cómo puedes hacerlo. El juego del pádel, como tú sabrás, Manu, ha ido evolucionando muchísimo el deporte del pádel desde hace años. Entonces el deporte del pádel ahora mismo no es el mismo que se jugaba hace 5 o 10 años, que era mucho más lento. Entonces para ello lo que hicimos fue estudiar los jugadores, sus necesidades y ver qué necesidades tenían para poder tener una colección acorde a ello. ¿Qué hicimos? Fue estudiar las tipologías de jugador y encontramos el jugador técnico, jugador aéreo y jugador contraatacante. Según esta tipología de jugador, diseñamos un formato de pala con un balance, con un peso, con un punto dulce, con una serie de características distintas. ¿El jugador técnico cuál sería? Jugador que tiene una técnica muy pulida, muy detallada. Yo siempre pongo el ejemplo que el jugador que viene del tenis, que ya tiene una técnica muy definida y que después obviamente se ha de adaptar a los movimientos del pádel. Entonces necesita unas características de pala. Hacemos un formato diamante, con un punto dulce elevado, etc. ¿Jugador aéreo? Yo pondría de ejemplo un jugador que va del fondo a la volea y de la volea al fondo y que necesita una pala muy manejable, que se mueva muy bien. También pondría ejemplo de Franco Stupasuk, jugador muy liviano, que necesita una pala que sea muy manejable. Aunque no esté con Babolat, es un ejemplo visual para que el público entienda de qué jugador hablamos. Y al final el jugador contraatacante, que sería el molde de la counter, hacemos un tipo de jugador que sería el jugador que es un poco más de defender y que al final necesitará un punto para contraatacar y que tenga las características la pala para poder hacerlo. Entonces, según esto, definimos las tres formas de pala y después obviamente hay materiales distintos. Y aquí ya nos iríamos a la gama Viper, Verón y Berto. Yo explicaré la gama Viper. Entonces, la gama Viper, yendo un poco al detalle, encontramos que toda la gama Viper está fabricada 100% en carbono. Es una gama que está dedicada al jugador que busca potencia. Un jugador que busca palas de potencia explosiva y esto nos lo aporta el carbono. Entonces, en este sentido, cada pala Viper tiene una pequeña característica distinta. La potencia es el denominador común, pero cada una de ellas nos aportará algo que la otra no nos aportará tanto. En el caso de la técnica Viper, jugador técnico, no sirve mucho por la calidad de imagen, punto dulce alto, formato diamante, pala superpotente, acabado todas las Viper en mate, mate rugoso para poder dar efectos. La goma que tiene la gama Viper es una X EVA, es un sándwich. Entonces, estaríamos hablando, yo siempre pongo el ejemplo de una hamburguesa, encontraríamos el pan y la hamburguesa, varias densidades. Lo que sería el pan, las capas exteriores de la goma, sería más densa, más rígida y la parte interior un poco más blanda. La técnica al Viper yo, Manu, la destinaría a un jugador que busca potencia y que tiene una técnica muy bien definida. ¿Por qué? Porque si no, es una pala que tiene el balance alto, no es muy cabezona. Tú ya la has probado, Manu. Yo creo que se mueve bastante bien para ser una pala de potencia, que a veces, si cabecea mucho, ostras, pues cuesta un poco de mover. Pero en este sentido, esta es bastante manejable. Sí, después encontraríamos la Air Viper. ¿En qué se diferencia de la Technical? Pues que es más manejable, ¿vale? A nivel de potencia, a nivel de características de dureza, es muy parecida, ¿vale? Pero lo que nos ayuda es que bajamos 10 gramos, comparado con la Technical y con la Counter. Esto nos aporta mucha manejabilidad, ¿vale? Que la puedas mover muy bien de mano. En este sentido, el punto dulce lo bajamos un poco más al centro, ¿vale? No está tan arriba como la Technical. Se mueve muy bien. Qué pasa es más liviana, por eso se mueve mejor, mejor, en este sentido. No he entrado en el detalle de los Ks, que yo sé que hay mucho friki o alguien que le gusta mucho esto de los Ks. Pero, ostras, ¿cuál es más dura? ¿Como más Ks haya, más dura es? ¿O es al revés? Esto es el eterno debate que... Terrible, yo he dejado de entrar en ello, porque es complicadísimo. Y esto sí que me aseguré de preguntarlo bien a los ingenieros de producto, porque siempre había el rumor de como más Ks, más dura es. Y es al contrario. Como menos Ks tiene la pala, más rígida es. Y en este sentido, muchos también me preguntan, y Enric, ¿por qué en la Air, en la Country, en la Technical, hay un 16, un 12, un 3? ¿Por qué no todo es el mismo carbono? Porque lo que hicimos fue testear cada carbono en cada formato de pala y viendo cuál era el que funcionaba mejor. Por ejemplo, en la Air, por el formato que tiene de pala, si poníamos un 3K, era demasiado rígida y había golpes que si le tocabas fuera del punto dulce, te costaba de salir. Sí. No era para todo el público. Entonces pusimos un 16. En la Technical, por la forma que tenía, si poníamos un 3, habría gente que diría bien, pero sería muy complicado de que alguien pueda jugar con esta forma. Un 3K es súper rígido. Entonces pusimos un 12. ¿Vale? Por eso hemos puesto esta tipología de Ks en cada pala. Y después, comento la counter, encontraríamos a nivel de diferencias una pala con un mayor punto dulce. ¿Vale? Tiene una forma que digo yo más oversize en este sentido, lo que nos permite que la toques por donde la toques en este sentido, pues te ayude a que salga bien la pelota. Entonces, lo que pusimos en la counter para el jugador contraatacante, es un jugador que defiende, pero que después le quiere pegar duro y le salga, fue un 3K. ¿Por qué? Porque es lo que hemos comentado. Por la forma que tiene, por el punto dulce y la disposición de agujeros, fue poner un 3K para que cuando le quieras pegar, aunque sea una pala redonda, te ayude a que salga. ¿Vale? Por esto, en este sentido, la counter es una pala para un jugador contraatacante, pero de potencia. Que a veces pasaba que hacías una pala para un jugador más defensivo, etc. Y después le querías pegar por arriba y no te salía. Entonces, en este sentido, es perfecta. Y sobre todo, es muy importante que probéis las palas. Que no os dejéis, que no querráis jugar con una pala porque la lleva tal jugador, sino que está muy bien, pero que la probemos. Porque al final, por eso hemos diseñado esta colección, para que cada jugador tenga la pala que le va bien. Totalmente de acuerdo con eso. De hecho, siempre lo digo. Hombre, genial, lógicamente. Es verdad que todos nos intentamos un poco decir, hombre, me gustaría jugar como juega eso. Como tú decías, Lebron, estupa. Y vas a la pala que llevan ellos porque, lógicamente, se adapta a sus necesidades. Pero es verdad que hay un pequeño escalón de diferencia de nivel dentro del jugador y uno. Un pequeñito, sí. Vale. Y Zabala dice, ¿a través de algún sitio tendréis palas de test como la temporada pasada? Que justamente para que pueda probar la gente. Sí, en este sentido, pedimos disculpas porque el COVID ha afectado a todo el mundo en este sentido. Y nosotros en materia prima, pues nos ha tocado. Entonces, el test está yendo un poco más lento. Pero sí que estamos intentando solucionar el tema y que, sobre todo, en cada punto de venta y en cada lugar pueda haber test. Sobre todo el año pasado pudimos hacerlo. Pero este año esperamos que tengamos test disponible para que se pueda probar. En los puntos de venta, en principio, debería haber. Perfecto. Pues, como os digo, en cuanto que lo pruebes, vas a sentir claramente cuál es la tuya. Esto es como el Facebook. La línea Vero está diseñada para esos jugadores que buscan potencia, ¿vale? Pero accesible para todos los jugadores. Es un carbono accesible en el cual combinamos la potencia explosiva que tiene el 100% carbono y la fibra de vidrio. Conseguimos una potencia más dinámica con las ventajas del carbono y de la fibra de vidrio. Así que, con eso, conseguimos un producto accesible para todos los públicos. A nivel de tecnología, comparte muchas de las tecnologías que tiene la Vipere. A nivel de este sistema de antivibración, el Vibrasour System, en el corazón de la pala. Son palas que también vienen con una superficie rugosa, con un 3D skin, para ayudarnos también a la toma de efectos. En este caso, la goma que trae es la Vlaqueva. Una goma muy elástica, ¿vale? Que hace que los golpes sean más reactivos. Nos puedes hablar, a nivel de... O sea, si... Bueno, por una parte, la parte técnica, que nos interesa un montón. Y luego también, a nivel de sensaciones, en cuanto a la goma. Porque, al final, es una de las cosas que cambia, por ejemplo, entre la gama Vipere y esta gama. Ahora, ¿qué diferencias vamos a encontrar en cuanto a estos distintos tipos de goma? Bueno, al final, es la combinación de la goma y la superficie, ¿no? Lo que nos da esas sensaciones. Con este carbono flexible, y la Vlaqueva, que es elástica, conseguimos que el movimiento sea más dinámico. ¿Vale? Entonces, en los golpes de largo recorrido, nos va a ayudar en esos golpes de largo recorrido, pero también en esos golpes de corto recorrido. En esos golpes más cortitos. Entonces, al final, es una potencia que llamamos dinámica. Sobre la superficie rugosa, Rocky también nos pregunta, ¿es enlacado o con efecto arena? Nadie mejor que tú para explicarlo. Son mates, pero tienen un relieve. Dentro de la pala, tienen unas figuritas de relieve. Son como unos cuadraditos. Aquí no se llega a apreciar bien. Pero la superficie es un mate y luego, aparte, tiene unos pequeños relieves que nos ayudan en la toma de efectos. Sobre la tipología de jugadores, pues pasa igual que pasa con la Viper, ¿vale? Es decir, la diferencia, vamos a distinguir tres perfiles de jugadores. El técnico, que sería la técnica al Verón, en este caso, al igual que con la Viper, pues sería para ese jugador que busca una pala de potencia, pero aparte, precisión, ¿vale? Al tener el punto dulce y el balance en la parte más alta, es para ese jugador que necesita, quiere sacarle el máximo rendimiento a su golpe, golpeando con la parte superior de la pala. Para el jugador aéreo, ¿no? Para ese jugador que busca manejabilidad, con mucha potencia dinámica. Sí, misma característica en ese sentido, pesos que la Viper. En este caso es una pala más ligera, 355 gramos. Y con lo que ganamos en ese sentido es una potencia dinámica, pero con mucha manejabilidad. Y en el caso de la Counter-Verón, pues lo mismo. Es una pala de 365 gramos, mismo peso y también mismo balance que la técnica. Pero en este caso, por el sistema que tenemos, pasa en todas las palas, tanto en la Viper como en la Verón, el sistema de distribución de agujeros más las formas. La tenoría se llama las golpas del sistema. Que conseguimos que con la forma y la distribución de los agujeros y el grosor de los agujeros, influimos directamente en el punto dulce. Entonces, en el caso de la Counter-Verón, siendo con el mismo peso y el mismo balance que la Viper, y por la forma y esa distribución de los agujeros, el punto dulce está en el centro. Entonces, una pala con mucha tolerancia. ¿Vale? Es un punto dulce muy amplio. Yo esa, bueno, sabemos que las palas se fabrican de manera artesanal y no todas salen igual. Pero a mí me sucedió que en el caso de la Counter, del lote que yo recibí, fue la más pesada. No sé si es algo puntual o no. Puede ser algo puntual. Al final, como tú dices, las fabricaciones artesanas, nosotros siempre marcamos el peso más o menos 10 gramos. En este caso, las especificaciones técnicas de la Técnica Verón y de la Counter-Verón son 365 gramos y el balance a 27 centímetros. Las dos tienen esa especificación. Como te digo, lo que hace la diferencia entre la técnica o el trabajo de la Counter es la forma de la pala y la distribución y el grosor de los agujeros, que es lo que hacen que en la Counter esté centrado, en el punto dulce muy, muy amplio, también por tener mayor superficie de impacto, y en la técnica, en la parte más alta. La A y Verón tendría el balance y el punto dulce un poquito más bajo. Entendido. Perfecto. Bueno, por aquí estáis preguntando muchos. Hago un ligero paréntesis porque cada vez soy más los que os estáis sumando a la pregunta de ¿qué par es la que lleva Lebrón o por qué la de Lebrón tiene algunas características distintas? Tengo un vídeo en YouTube donde el propio Juan, del año pasado, que lo grabé, donde el propio Juan os lo explica, para no alargarlo mucho más. Mira, esto nos lo hace Rocky. No sé si te puedo abordar con algo de calzado fácil. Sí, perfecto. Me dice Rocky, ¿qué calzado o qué modelo para pie largo y fino? ¿Horma estrecha? Bueno, nuestro calzado es estrechito. Es una horma estrecha. Aprovechando la pregunta, comentamos el calzado. Ya de hace años somos las primeras zapatillas que lanzamos 100% padel. El desarrollo de estas zapatillas las hacemos con la ayuda de Michelin y de Mondo. Michelin como especialista en el tema del agarre y en el dibujo de la suela y Mondo como especialista en el tepe. Entonces, junto con estas empresas hemos desarrollado las primeras zapatillas 100% padel. Lo importante en este caso es el dibujo de la suela. Al final el padel se juega a una superficie mixta que consta de tepe y de arena. Para evacuar la tierra se utiliza la tiga y al final es el taco lo que nos da agarre en el tepe. Entonces de ahí sacamos esta combinación y sacamos estas zapatillas 100% padel. Esta sería la Jepremura. Son zapatillas muy flexibles, con mucha tranquilidad, mucha durabilidad por la profundidad de la suela. Sí. Al final es unas zapatillas. Sí, 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 que flexa muy bien. En este caso la Jepremura está hecho con... tiene mucha sujeción, que la conseguimos con Matrix, ¿vale? Es un material que está hecho con Kevlar, que se utiliza para los chalecos antibalas. Vale. Un gran provecho para decir eso, que van como un tiro, ¿no? Vale. Pues mira, Enric Tecpan te platicó mucho de la gama Viper, que se orienta mucho a la potencia explosiva. Fer te habló de la gama Verón, que se orienta más a la potencia dinámica. Y la gama Vertuo es una gama que se orienta mucho a la potencia fácil. Y entonces, ¿cómo logramos esa potencia fácil o esa potencia con poco esfuerzo? Pues a través de materiales más blandos y más ligeros. Las primeras tres planas, que son estas, que son las Vertuo, siguen siendo parte de esta tipología de jugadores que te explicamos. El jugador técnico, el atacante técnico. Sí. Después vendría el atacante aéreo, que tiene esa facilidad para entrar y salir de la red, y finalmente el contraatacante, ¿no? Entonces, bueno, esta línea de palas lo que hace es, pues, brindar mucha manejabilidad. Son palas ligeras, son palas en fibra de vidrio, con un núcleo de fibra de vidrio, montadas sobre un tubular de carbono, lo cual también, pues, hace que la pala sea resistente. Pero sí que brinda, pues, esa sensación es más de confort, es un tacto más suave, ¿no? Siento que muchas veces estamos enfocados en el carbono y queremos carbono, y la verdad es que la fibra de vidrio también tiene, pues, pues, muchos beneficios, ¿no? O sea, son palas fáciles de manejar, con buena salida de pelota, y que además, pues, son cómodas. Yo creo que la sensación al golpear la bola es muy cómoda también con la fibra de vidrio. Llegados a este punto, para todos aquellos que queréis participar en el sorteo, tenéis que dejar aquí debajo, simplemente, un comentario, pues, diciendo que queréis participar, que queréis entrar en el sorteo de esa Technical Viper del 2022, y eso es también importante, seguir en Instagram a babolat, babolat-paddle, con esto, pues, ya estáis dentro del sorteo, así que semana que viene, os digo quién es el ganador, que me tendrá que enviar los datos, etcétera, etcétera, y recibirá en dos días su pala en casa. Así que, muchas gracias por haber estado mirando el vídeo, compartidlo con vuestros amigos, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.